hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal bueno hoy estamos ya en la lección 228 del libro de ejercicios de un curso de milagros os recuerdo que para estas lecciones hay un texto titulado que es el perdón que os lo dejaré por aquí arriba en una tarjeta para que podáis escucharlo antes de hacer la lección porque el libro recomienda escuchar ese texto antes de hacer la lección así que aquí arriba os lo dejo lo escucháis y enseguida pasamos a la lección y el anunciado dice dios no me ha condenado por lo tanto yo tampoco me he de condenar y ahora hay un texto cortito y luego una oración dice mi padre conoce mi santidad debo acaso negar su conocimiento y creer en lo que su conocimiento hace que sea imposible y debo aceptar como verdadero lo que él proclama que es falso o debo más bien aceptar lo que su palabra dice que soy toda vez que él es mi creador y el que conoce la verdad la verdadera condición de su hijo este es el texto y ahora la oración que es muy cortita dice padre estaba equivocado con respecto a mí mismo porque no reconocía la fuente de mi procedencia no me he separado de ella para adentrarme en un cuerpo y morir mi santidad sigue siendo parte de mí tal como yo soy parte de ti mis errores acerca de mí mismo son sueños hoy los abandono y ahora estoy listo para recibir únicamente tu palabra acerca de lo que realmente soy estas lecciones son preciosas y nos sirven para hacer la lección del día así que nada y son muy cortitas pero como siempre así que hacemos la lección pero recordad de escuchar el texto antes o leerlo en caso que tengáis el libro así que nada aquí me despido y nada hasta el próximo un milagro para todos en nombre de jesús sí y y y y y